Este tipo tenía muchas pecas, tenía la cara llena de pecas, tenía el cuerpo lleno de pecas, ya era muy católico, muy religioso, y va a la iglesia a confesarse, se arrodilla y dice el cura, Ave María Purísima, dice el sin pecado concebida, dice el cura, pecas, dice hasta en el culo padre. Una mujer va por la calle, una mujer va por la calle, con la teta afuera, una teta afuera, y un tipo que la ve, le dice, óigame señora, ¿qué es eso? ¿Qué descaro es ese? ¿Cómo usted va a salir a la calle? Y dice, ay, se me quedó el niño en la guagua. Un borracho llegaba todos los días a un bar donde había un retrato enorme de Carlos Gardel, él era un gardeliano tremendo, y llegaba todos los días al bar, se recostaba así, miraba la fotografía de Gardel y decía, qué grande eres Gardel, qué grande eres, pan, se da un trago y otro trago, volvía el día siguiente, se volvía para la frente de la fotografía de Gardel y le dice, qué grande eres Gardel, qué grande eres. Ya el tipo que despachaba en el bar estaba cansado del gardeliano este, y llega el hombre un día, y él le cambia la fotografía de Gardel, le quita la fotografía de Gardel, y le pone una fotografía de Napoleón. Llega el borracho, se pone a mirar aquello, él notó algo raro, pero se pone a mirar aquello, y dice, qué grande eres Gardel, hasta vestido de militar francés eres grande, coño. Un hombre llega a un restaurante y le pide al camarero un vaso de H2O. El camarero va para allá atrás para la cocina y le dice a un compañero, dice, chico, uno ahí pidió un vaso de H2O. ¿Qué cosa es eso? Dice, eso es agua, chico, se están riendo de ti. Ese tipo que te pidió, se está burlando de ti. Eso es agua. El tipo, no me digas, chico. Así que se está riendo, ¿no? Prepara un vaso de agua, lo pone en un platico, y en otro platico pone un plátano. Llega allá a la mesa, le pone el vaso de agua y le pone el plátano. Dice, el hombre, ¿y eso? Dice, este es el H2O que usted pidió. Dice, y el plátano es, dice, ese plátano es para que se lo meta por el C.U.L.O. ¡Oh! Este tipo estaba en un avión, en un aeropuerto en España, y el avión sale para la pista prepararse para despegar. Cuando estaba ya listo para despegar, uno de los motores estaba fallando. El hombre siente aquel motor fallar y se empieza a preocupar. Pero bueno, miran el avión para atrás, lo meten en el hangar, y como a la media hora vuelven a llamar a los pasajeros a montar el avión de nuevo. Montan el avión, el avión sale otra vez para la pista y despega. Ya en el aire, este muchacho llama al sobrecargo y le dice al sobrecargo, dice, oye, usted no sabe qué satisfacción y qué orgullo siento yo. Dice el sobrecargo, ¿por qué? Dice, porque mire, cuando el avión que estaba ahí en la pista, que iba a despegar, y yo sentí que ese motor estaba fallando. Yo soy hijo de español, a mí me decían en el barrio mío el galleguito. Pues yo soy, ya, yo quiero mucho España, es la primera vez que vengo aquí. Y hasta yo, que soy hijo de español, yo pensé, yo dije, bueno, esta gente es capaz de levantar el vuelo con estos tres motores. Ese motor está fallando, ese motor de la derecha está fallando. Pero, para mi satisfacción, para mi orgullo, ustedes regresaron al avión, al hangar, bajaron a todos los pasajeros, abordamos de nuevo, y, ¿qué, cambiaron el motor? No, dice el español, no, pues cambiamos el piloto que es un mierda, no quería salir con tres motores nada más. La muchacha se está confesando, y el cura había comido mucho, y tenía mucho sueño. La muchacha empieza a confesarse, le dice al cura, dice, padre, el problema mío es que yo tengo una debilidad por los hombres, pero incontenible, padre. Es una cosa que yo veo a un hombre y me vuelvo loca. Cuando mira para adentro, el cura se ha quedado dormido. La muchacha se da cuenta, el cura se ha quedado dormido y se va. Viene una loca, se arrodilla, dice la loca, mi problema es, padre, y en eso se despierta el cura. Y dice, sí, que te vuelves loca cuando ves a un hombre, dice la loca, ¡ay, brujo espiritista! Hay que ver que Miami ha cambiado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de este cambio, pero Miami ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, hablar español en Miami era como decir una mala palabra. Si por casualidad tú te equivocabas marcando un número de teléfono, y te salía un americano, se insultaba. Y si la que contestaba era una vieja americana, era peor, todavía la cosa. Dice, no, Manolito, here, dial again. Speak English. This is America, speak English. Y te acobardaba. Afortunadamente las cosas ahora son al revés. Ahora, pues, ya los americanos están entrenados. Cuando tú te equivocas te dicen, no, no hay problema, marque otra vez, no hay problema. Y es que aquí ahora se está hablando más español que inglés. Yo hace poco entré a una farmacia y le digo al que estaba allí en la caja, le digo, let me have change for a dollar, I want to make a phone call. Y el tipo se me queda mirando y me dice, ya tú quieres mucho, mi hermano, ya tú quieres que uno hable inglés aquí y tal. Sí, es que cada día se habla más español que inglés. Yo tengo un amigo americano que tiene un negocio de real estate. Y tuvo que poner corriendo una chiquita que hablar español porque todos los días salió un cliente. El último que se le fue fue un venezolano que vino a comprar aquí como 500 apartamentos. Llegó allí y le dijo al americano que él quería comprar unos apartamentos. Y el amigo mío americano le dijo, yo lo siento, yo no voy a hablar español. Le dijo, ah, tú no hables español, ¿vale? Dice el americano, no, yo no voy a hablar, lo siento. Y dice, bueno, no jodas, chico, así que no hablan nada. Y a ver si empiezas a aprender, hermano, porque yo no puedo ponerme a estudiar inglés ahora. Y se fue, y se fue. Y es que entre los cubanos que vienen de Mariel, entre los que vienen del norte huyéndole al frío, y entre los centros y suramericanos que están constantemente llegando aquí, nosotros nos vamos a quedar con esto. Los pocos americanos que quedan aquí se van a tener que ir para el carajo. Le vamos a abrir un centro de relocalización por mandarlo para cualquier ciudad donde se hable inglés por ahí. Y eso que hay, y eso que hay unas cuantas cosas que tenemos que superar, hay muchas cosas que tenemos que superar, porque esa mezcla que estamos haciendo de los nombres de las cosas y los nombres de los establecimientos, eso hay que eliminarlo. Ahora que estamos arriba tenemos que aprovechar, tenemos que meterlo todo en español. Eso de Mongo's Bar. ¿Qué es eso, Mongo? Pon el bar de Mongo. O Cheitos Supermarket. Oye, pon el mercadito de Cheitos, chico, porque tiene que poner Cheitos. Ahí en Hayalía hay un tipo que ese tipo sí tiene mérito, porque él tiene un nombre larguísimo en el establecimiento y lo ha puesto todo en español. Los segundos cedros del Líbano de Guanajay en Hayalía. Ese sí que no anda creyendo en la mezcla esa de inglés. Es como las tarjetas de Navidad. Esas tarjetas que mandan en Navidad algunos cubanos. Yo quisiera que no me las mandaran, porque primero te mandan una tarjeta impresa, con el nombre impreso. El texto totalmente en inglés. Donde te dice, por ejemplo, We hope this coming year will bring you all the happiness that you deserve. Ñico, María Luisa y Ñiquito. O si no, otra tarjeta que dice, It's Christmas time. The bells of joy are ringing. In this time of the year, we wish you were with us. D. Rodrigue. ¿Cómo después de meter todo eso en inglés, tú vas a decir D. Rodrigue? Dí por lo menos los Rodrígue, coño. ¿Pero cómo decir D. Rodrigue? Es que no viene bien una cosa con la otra. Yo siempre digo que Miami no será perfecto hasta el día que un policía cubano agarre a un americano en una infracción de tránsito. Se lo lleve a un juez cubano. Y cuando el juez cubano le diga al americano, ¿culpable o inocente? Y el americano le diga, yo no voy a hablar español. Le diga, ah, no hablo español. Pues para la ecualista, coño, seis meses hasta que aprendan. En Cuba, le dice la maestra a los niños, y saber, niños, vamos a suponer que se secara el mar entre la Habana y Cayo Hueso. Entre la Habana y Cayo Hueso hay 90 millas. ¿Cuánto demorarían ustedes? A ver, ¿cuánto demorarías tú? A ver, le dice a un niño. Dice el niño, yo... Yo demoraría dos semanas. Dice a otro niño, ¿y tú cuánto demoraría? Dice el otro niño, yo, tres semanas. O sea, el otro niño, ¿y tú cuánto demoraría? Dice el otro niño, diez días. Dice, ¿y tú? Dice el niñito, ocho meses. Dice, no, mi hijito, ¿cómo tú vas a demorar ocho meses? Si entre la Habana y Cayo Hueso hay nada más que 90 millas. Imagínate que fuera una carretera plana, una buena carretera. ¿Cómo tú vas a demorar ocho meses? ¿Vas a caminar 90 millas? Dice, chiquito, sí, ocho meses. Dice, la majestad, ¿pero por qué? Dice, porque me iba a tener que pasar todo el tiempo diciendo a la gente, con su permiso, déjame pasar, con su permiso. Este muchacho en Cuba llega a la casa y le dice a la madre, mamá, hazme un arroz con pollo. Dice la madre, ¿con qué pollo, con qué arroz te vas a hacer un arroz con pollo, mi hijo? Y en eso había una cotorra allí que tenían ellos de hace algún tiempo y le dice, mamá, ¿y por qué no me haces un arroz con cotorra? Dice la madre, porque ya te dije que no hay arroz, además no hay manteca. Dice, ¿y no me puede freír la cotorra? Dice, ¿y con qué te la voy a freír? Dice, bueno, ¿ame una sopa de cotorra? Dice, ¿pero con qué te voy a hacer la sopa? Dice, si no hay sal y esto no enciende porque no hay gas ni hay electricidad. Dice la cotorra, que viva mi bandera, viva nuestra nación, viva la revolución. Un cubano de la comunidad que fue a La Habana le dice a otro cubano, ¿y cómo está la comida aquí, chico? Dice, bueno, la comida no es, lo que se consigue es bueno, la carne que se consigue es bastante buena, el pollo, cuando se consigue es bueno, y los vegetales, ¿qué tal? Dice, los vegetales, bien, cuando se pueden conseguir, los vegetales son, lo que es una mierda es el pan. Dice, tipo, ¿y qué está fidecasto? Dice, no, no, eso es un pedazo de pan. Un borracho está recortado en una pared y pasa una mujer con una teta muy grande, dice, y el borracho se le queda mirando y le dice, adiós, tocaya. Dicele ella, ¿usted por casualidad se llama María? Dice el borracho, no, senón. Este andaluz de Sevilla se levantó como a la una de la tarde, se para frente al espejo, dice, hay que ver que el niño es bonito. Dice, mira, coge una camisa y se la pone, dice, ¿qué clase de camisa tiene el niño? Miren esa camisa, se pone un traje, dice, ¿qué traje tiene el niño? Mira los zapatos del niño, ¿qué par de zapatos tiene el niño? Sale para la calle, dice, hay que ver que el niño vive bien. Va a visitar a la hermana, la hermana era monja, y llega a la casa, ve a la hermana y le dice, ¿qué dice la hermana Berniño? ¿Qué dice la mujer más linda de Andalucía? ¿Qué dice la mujer? ¿Qué cara tiene la hermana Berniño? ¿Y qué cuerpo tiene la hermana Berniño? ¿Y qué sé si es la hermana Berniño? Le dice la mujer, niño, no digas eso que yo estoy casada con Dios. Dice, oiga, oiga, que tronco de cuñado tiene Berniño. En el concurso de Miss Universo había un borracho y cada vez que salía una candidata decían, Miss Australia. El tipo se le quedaba mirando y decía, qué clase de mierda. ¿Vis Venezuela? Dice, qué clase de mierda. ¿Vis Argentina? Dice, qué clase de mierda. Y llega uno de los que cuidaba allí y dice, oiga, ¿qué es eso? ¿Cada vez que sale una concursante usted dice eso? ¿Por qué usted dice eso? ¿No le gustan las concursantes? Dice, no, es que cada vez que sale una me acuerdo de la clase de mierda que tengo yo en la casa. Un cura que había estado en Santo Domingo durante 15 años se acostumbró a comer chilindrón de chivo. Le encantaba el chilindrón de chivo. Pero lo trasladaron a España y estuvo cinco años en España. Al cabo de cinco años logró que lo trasladaran de nuevo a Santo Domingo. Y cuando llega a Santo Domingo habían cambiado el monaguillo. Había otro monaguillo. Y uno de los que estaba allí le dice al monaguillo este, oye, a este cura le encanta el chilindrón de chivo. Así que hazle un chilindrón. Lo primero que tienes que hacerle es un chilindrón. Monaguillo empieza a cocinar su chilindrón pero empieza la misa y cuando empieza la misa él no tiene tiempo de preguntarle al cura si le echaba ají verde o ají colorado. Pimiento eso. Se va para allá. Dice, bueno, la solución está preguntárselo como si fuera cantando aquí y coge, se para en el órgano, mete un acorde en el órgano. Dice, padre Víctor, le hice un chilindrón. Dice el cura, ya, gracias, te doy. Dice, padre Víctor, qué clase de pimentorón quiere en el chilindrón. Lo quiere rojorum o lo quiere verdorum. Dice el cura, no me eche pimentorum porque me arde el secular secularum. ¿Qué te parece que te llama? Absalp. Absalp. ¡Gracias! Ahora voy a hablar de los gordos. ¿Y no vas a hablar de Mariel? ¿De Mariel? ¿De Mariel? No, chicos, lo de Mariel es... Eso no le veo el ángulo humorístico. Eso es muy dramático. Porque... Están utilizando a los cubanos, otra vez, los comunistas. Están aprovechándose. Saben que... Los que son amantes de la libertad son también amantes de la familia. Entonces están aprovechando esas circunstancias. Me han dicho que allá en Mariel lo que cobran es una barbaridad por las cosas. Un galón de agua es 10 pesos, una cerveza 15 pesos, un filete 30 pesos. Para cagar hay que pagar 7 pesos. Dos pesos por la bolsa y cinco para que lo va a tirar. Voy a hablar de los gordos. Voy a hablar de los gordos. Yo creo que ya es hora de que alguien... Hable... En defensa de los gordos. Pero de los gordos sinceros. No de los gordos hipócritas. De esos que todos los días dicen que están haciendo dieta. O de esos que se meten en un atracón y después sacan una latica con sacarina. Para tomarse el café con sacarina. Es gordos que es gordos de verdad y que no le interesa ser flaco. Es como las gordos también. Hay mucha gorda hipócrita. Esa gorda que te dicen los míos nerviosos. Yo cuando me pongo nerviosa como... Voy al refrigerador y como y como y como... Los nervios me van a matar. Por eso estoy así. Para que no la critiquen. O hay otra gorda que te dice... Los míos es glandular, vos. A mí me engorda hasta el agua. Nada es cará, mentira. Como si fuera un delito ser gordo. ¿Qué tiene que ver eso? Si los gordos son la gente más feliz del mundo. La gente más simpática. La gente menos problemática. La gente más feliz son los gordos. ¿Tú has visto alguna vez algún gordo amargado? Nunca. Cuando hablan de amargado son siempre flacos. Y se dice, ese es el flaco más amargado que el carajo. Ahora nunca oirás a decir que hay un gordo amargado. Y desde que la humanidad es humanidad. Hay gordos, hay flacos, hay gente bajista. Hay gente alta, hay gente bonita. Hay gente fea. Pues, ¿por qué todo el mundo tiene que ser igual? Entonces, ¿ustedes se imaginan si mañana alguien inventara una dieta para convertir a los feos en bonitos? Habría mucha gente que haría la dieta. Pero habría otra gente a quienes no les interesaría hacer la dieta. Gente que querrían seguir siendo feo. Oye, ¿qué tiene que ver que uno sea feo? ¿Y qué tiene que ver que uno sea gordo tampoco? Tampoco. Este gordo, yo soy un gordo amigo mío. Pesa como 300 y pico libras. La verdad que está así. Él hace como cinco años que me ha debido. No ve nada para allá abajo. Pero es una bellísima persona. Y es un tipo muy alegre. Y su mujer está encantada con él. Ella está encantada con su gordo. Es la única que lo puede criticar. Y ella lo acepta. Y le gusta su gordo. Pero cada vez que salíamos por ahí, yo tenía que estarle llamando la atención a la gente. Porque la gente es muy imprudente. Llegábamos a los lugares y le empezaban a hacer chistecitos. Que si era gordo. Que si por qué no hace dieta. Que si esto, que si lo otro. Un camarero en un restaurante llegaba. Por ejemplo, ¿no? Comíamos en un restaurante. Y cuando acabábamos de comer, llegaba el camarero y me decía a mí. ¿Qué quiere de postre? Y a él se viraba para él. Entonces le decía. A usted no le digo nada porque usted está gordito ya. Es una falta de respeto. Hasta que yo le dije un día. Venga, chico. ¿Por qué tú tienes que estar aguantando los paquetes? ¿Por qué tú tienes que aguantar a la gente que te haga chistes? Y que te den dieta. Porque le daban una dieta. Y decían. Mire, la dieta de una. Ah, muchas gracias. La voy a hacer. ¿Por qué tienes que decirle eso, chico? Declarate gordo oficialmente. Cuando venga alguien a darte un consejo. A darte una dieta. O a hacerte un chiste. Mire. Yo soy gordo oficial. Así que no me molesto. Dile así a la gente para que tú veas. Que no te molestan más. Y es el hombre más feliz de la tierra hoy en día. De luego, se le va la mano. Porque algunas de las respuestas que da son un poco violentas, ¿no? Es un poco brusco. Por ejemplo, la hija más chiquita de él perdió la maestra de piano el otro día. La maestra de piano. Sí, que es una mujer tan dulce, tan buena y tan fina. Pero la pobre se le apareció. Ella no sabía que se había declarado gordo oficialmente. Y se le apareció con una dieta que había recortado de una revista española. Y le dijo, mire, Cuco. El otro día leyendo una revista española. Vi la dieta esta y pensé en usted. Y se la recorté y se la traje. Se le dijo, mire, doña Amelia, yo le doy la gracia por haberse acordado de mí. Pero usted sabe lo que podía haber hecho con esa dieta. Podía haberse limpiado el culo, doña Amelia. Este joven era publicitario. Y cuando trajeron a Sinatra, la casa donde estaba Sinatra la rodearon de un muro para que nadie lo molestara. Pusieron allí guardias para que cuidaran bien en la propiedad. Y esa noche, como a las dos y media, a las una de la mañana, este muchacho brínca la cerca. Los guardias lo agarran, le caen a palo y el muchacho, yo quiero hablar con Sinatra. Déjenme hablar con Sinatra. Y qué Sinatra, y Sinatra, y pan, y pan, y le entran a palo y lo sacan de allí. Al día siguiente, jefe de seguridad dice, bueno, vamos a poner perro además de guardia aquí. Porque mira, ya anoche uno ahí brincó la cerca. Así que vamos a poner perro además de los guardias. Como a las una de la mañana, el mismo tipo otra vez. Brínca la cerca acá, los perros le caen arriba, los muerden, los guardias le entran a palo. Y el tipo, yo quiero hablar con Sinatra. Déjenme hablar con Sinatra. El día siguiente, además de los perros y los guardias de seguridad, le ponen electricidad a todo el muro aquel. Y el mismo tipo brinca el muro, lo coge la corriente, se cae para el suelo, le caen los perros, lo muerden, los guardias le entran a palo. Y el tipo, déjenme hablar con Sinatra, yo quiero hablar con Sinatra. Se despierta Sinatra, llega allí y dice, ¿qué pasa? Dice, mire, este hombre, tres noches ha brincado a la cerca esa, que quiere hablar con usted, que quiere hablar con usted. Y dice, Sinatra, bueno, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Dice el muchacho, mire, Sinatra, yo soy publicitario. Yo acabo de poner una compañía de publicidad y tengo un cliente ahí muy importante que yo quiero impresionarlo. Y yo lo que quisiera es que cuando usted trabaje esta noche, yo voy a estar sentado con él ahí adelante. Y cuando usted trabaje esta noche y que usted salga, usted me mira, yo me llamo Carlito. Entonces cuando usted pase, me mira y me dice, ¿qué pasa, Carlito? Porque es que yo quiero impresionarlo, compreende, Sinatra. No hay problema, yo lo hago. Esa función por la noche y sale Sinatra, canta su primera canción. Cuando empieza a cantar la segunda canción, da la vuelta así por el escenario, buscando a Carlito, para saludarlo. Y llega Sinatra y dice, When I was 25, that was a very good day. Y vean, al tipo le dice, ¿qué pasa, Carlitos? Y le dice Carlito al cliente, ¿quién es que me viene de este, chico? ¿Tú lo conoces? Yo escribí una novela para saber lo que dice una cubana viendo la novela. Ñica, la mujer del astronauta. Bien de la novela. Entonces, claro, yo no voy a hablar como mujer ni como Ñica, pero voy a decir lo que diría Ñica en una situación similar. Ustedes saben que las cubanas comentan mucho en la novela. Las novelas están dando y ellas hablan con el protagonista y hablan con el otro y a este lo acusan de este y al otro del otro. Esta Ñica tiene una amiga y la amiga, pues, está constantemente, pues, preguntándole cómo va la novela y todo esto y la está interrumpiendo. Ella está frente al televisor y la amiga está en la cocina. María Magdalena López de Real dudaba. No podía creer que fuera Lourdes, su mejor amiga, la mujer que trataba de arrebatarle el amor de su Jorge Ignacio. ¿Y dónde dices tú que te encontraste con él, muchacha? Ahora, resulta que Jorge Ignacio tiene su oficina en el mismo edificio donde está el atelier de mi modista. Y en el momento en que él entraba, yo salía. ¡Qué descarada! ¡Qué descarada, amiga! Dice que se encontró con Jorge Ignacio en el mismo edificio donde está el atelier de la modista de ella, como si la otra fuera como mierda. Pues a mí me dijeron que los habían visto entrar juntos a un apartamento de ese edificio que está en el cuarto piso y que tú ibas del brazo de él. ¿Yo? Sí, tú misma, niega, lo anda. Sí, eso me dijeron. Me dijeron, además, que los habían visto besándose y que no era la primera vez que lo hacían. ¡Ahí díselo, coño! ¡Ahí! ¡Ahí díselo, coño! ¿Eh? ¡Que te diga donde estoy! Espérate, espérate, que oye, espérate, que la ha cogido otra para adelante. ¿Y tú lo creíste? Pero, ¿cómo pudiste pensar que a mí, a tu mejor amiga, podría interesarle a tu marido? ¡Qué cínica! ¡Ay, chica, no hagas más y déjame abrir la novela! ¡Ah, chica, no hagas más y déjame abrir la novela! ¡Ah, chica, no hagas más y déjame abrir la novela! No, tú sabes, lo que pasa es que... La duda la atenazaba de nuevo. No podía conseguir que Lourdes fuera capaz de cometer tal canallada. Bajó la cabeza apenada como pidiéndole perdón a la usurpadora, a la mujer que quería destruir su hogar. Lourdes, aprovechándose de la ingenuidad de la hija de don Genaro López de Real, volvió a la carga. Esto yo lo esperaba de cualquiera menos de ti. ¡Oh! Parece mentira, María Magdalena. ¿Y esta se lo va a creer? Es que si vienen y le dicen a una... Le dicen a una... ¡Ay, se lo creyó! Así es que llega cualquiera que a lo mejor te conoció hace tres días y le crees lo que te dice. No, la que me lo dijo fue mamá, pero... ¡Chupate esa! ¡Chupate esa, con! Oh, perdóname por haber dudado de ti, perdóname. Está bien, no llores más. Yo te perdono. Pero quiero que sepas que tu mamá siempre me ha envidiado y lo que quiere es destruir nuestra amistad. ¡Ay, hablándole mal de la madre con lo que esa señora quiere a esa niña! ¡Le está hablando mal de la madre! Perdóname, Lourdes. A lo mejor tú tienes razón. ¡A lo mejor! Así es que todavía dudas. Todavía piensas que es cierto. ¡Ay, qué decepción, María Magdalena! Pensar que a mí pueda interesar mejor que Ignacio. es una serpiente venenosa. ¿Qué dices, chica? ¡Cállate, chica! No, yo nunca lo he pensado. Es que... Perdóname, Lourdes. ¿Qué, perdóname, perdóname? ¿Por qué tienes que...? Lourdes. Ay, llegó este. ¿Y ese milagro tú por aquí? Vine a tomarme un cafecito con mi amiga. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Como dos meses, ¿no? Sí, como dos meses. ¡Qué hijos de puta! Si ayer por la mañana se vieron. ¿Y tú cómo estás, mi amor? Bien. ¿Has estado llorando? No, tú sabes que yo padezco de alergia. Llorando como una estúpida. ¡Díselo, chica! ¡Díselo! ¡Cállate la boca! María Magdalena reprimió el llanto y trató de adornar su rostro con una sonrisa. Tendría que evitar a toda costa que su Jorge Ignacio se disgustara. Era tan buena. Tan come mierda lo que era. María, por favor, prepáranme un trago, ¿eh? Enseguida, mi vida. No te vayas para la cocina. La hija de don Genaro López de Real se fue a la cocina. Ay, se lo dije que no se fue. Habían quedado solos. No ves, acercó su rostro al de Jorge Ignacio. ¿Qué esperas? Bésame, ¿no? Coño, se lo dije que no se fuera para la cocina. Es que ella puede sospechar. ¿Quién? Esa tonta. Bésame. Anda. Cago en la madre que te parió. Y se besaron apasionadamente. Eh... ¿Qué dije, noñiga? Dije, eh... ¿No ves que los pueden ver? ¿Qué nos vea? No me importa. Bésame, amor mío. Bésame. Qué barba, ya. Y la otra conveniente. Dos labios a veces. Sin importarle la presencia de María Magdalena, que en esos momentos regresaba de la cocina. Mi hija, si no te das cuenta, ahora no te vas a dar cuenta más nunca. Cuidado, cuidado. Perdón, María. Nosotros os estábamos... No, no tienes que pedirme perdón, mi vida. Ahora, ya yo estoy convencida de que Lourdes es mi mejor amiga. ¿Cómo? Y no tiene nada de mago que se abracen. Al contrario. ¿Qué? ¡Qué dije, noñiga! Que más nunca vuelva a ver una novela de mierda de esta. Muchas gracias. Gracias.